HCH Policial Muchas gracias, buenas noches, de inmediato resumen de hechos policiales en Tegucigalpa, con Mayagüela y sus alrededores. Dos personas resultaron con varios impactos de bala en las extremidades inferiores. En un confuso incidente que se registró en el kilómetro 9 de carretera al norte, los dos ciudadanos se conducían en un camión lleno de ladrillos junto a dos personas más. Cuando transitaban el kilómetro 9, recibieron varios impactos de bala directo a la cabina del vehículo. Los tiros pegaron en el vidrio frontal y el lateral. En el incidente, dos personas resultaron heridas, el conductor y el acompañante en la cabina, mientras que las otras dos personas que venían sobre los ladrillos salieron ilesos. Los heridos fueron identificados como Jorge Varela y Rigoberto Cortés, originarios y residentes en el Valle de Amarateca, y que por más de 20 años se han dedicado a la venta de ladrillos. Ambos fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja, quienes los trasladaron a la emergencia del hospital Escuela, donde se recuperan. Se trata del señor Rigoberto Cortés, de 68 años, el conductor del camión, y el señor José Varela, de 54 años, que era el jefe del señor. ¿Dónde traen los disparos? Bueno, el señor Rigoberto Cortés, que es el conductor, solo traía un disparo en lo que es el tobillo. El otro señor, Jorge Varela, él sí tenía cuatro orificios de entrada, no tenía salida, en la parte de la tibia y peroné del lado izquierdo. ¿Está salud de ellos? No, vienen estables, vienen estables. Según testimonios, no saben de dónde salieron los disparos, sin embargo, estuvieron a punto de morir. Herido, el conductor trasladó el pesado vehículo hasta la posta del Durazno, donde quedó estacionado. Bueno, realmente nosotros no miramos a nadie, ¿verdad? Lo que nosotros acordábamos fue los disparos de arriba del bordo. ¿Habían recibido alguna amenaza anteriormente? No, que yo me acuerde, no. ¿Ustedes de dónde vienen? De Támara. ¿Siempre han pedido a vender ladrillos? Sí, siempre. ¿Dónde lo venden ustedes? Bueno, nosotros no tenemos paradero, nosotros pasamos toda la ciudad. ¿Cómo se llaman las personas que salieron heridas? Rigoberto Cortés y Jorge Varela Varela. Fusina, a través de la Policía Militar del Orden Público, intensificará los operativos antes, durante y después de las actividades del 273 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa. Fusina, a través de la Policía Militar del Orden Público, mantiene de manera permanente un destacamento en el sector de Suyapa, a través del cual se coordinan todas las operaciones de seguridad en ese sector. Sin embargo, sabemos que ya se avecina una fecha más muy importante para los hondureños, que es el hallazgo de la Patrona de Honduras y Capitana General de nuestras Fuerzas Armadas, la Virgen de Suyapa. Por esa razón, estaremos incrementando la seguridad en el sector de Suyapa. Se va a incorporar personal de todos los batallones de la Policía Militar, es decir, primero, cuarto, quinto, séptimo batallón de Policía Militar y también binomio del Batallón Canino. Estaremos formando parte de los dispositivos de seguridad junto al personal del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Nacional y demás cuerpos de seguridad del Estado. Familiares y amigos retiraron el cuerpo de Luis Edgardo García Larios, de 23 años de edad, de la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa, quien fue asesinado ayer sobre el eje carretero que conduce de Tegucigalpa al departamento de Olancho, específicamente en la entrada principal al municipio de Talanga. Miembros de la Fiscalía de Talanga trasladaron el cuerpo a la morgue capitalina para su respectiva autopsia, de donde fue retirado por sus familiares que lo llevaron a su lugar de origen. Mañana será su cepelio. Por este caso, se detuvo Infraganti con la supuesta arma utilizada a José Jairo Mendoza Díaz. Las autoridades del Hospital Escuela, a través del Departamento de Trabajo Social, solicitan a los familiares de Gerson Roberto Medina, que se hagan presente a la Sala de Medicina B de Hombres, ya que el paciente se le dio de alta y debe salir del centro hospitalario. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera y Alan Francisco Velázquez Antunes, y la edición de Norman Orellana, les informó Nelson Sorto. HCH Policial